Me enamoré de ti perdidamente, de ti y por hacerte así Sufrí cuando te fuiste, lloré para olvidarte, pues no sabía vivir sin ti Porque todos los tontos se enamoran igual que yo Con una mirada y con una sonrisa quizás ya cayó Porque todos los tontos se enamoran igual que yo Con una mirada y con una sonrisa quizás ya cayó Con una mirada chiquitita Es el DJ Te oye malo, te estoy cantando feo Recordar, olvidar, para siempre se aprende Amar eternamente, juré no enamorarme Morar, solo quiero libertad Porque todos los tontos se enamoran igual que yo Con una mirada y con una sonrisa quizás ya cayó Porque todos los tontos se enamoran igual que yo Con una mirada y con una sonrisa quizás ya cayó Porque todos los tontos se enamoran igual que yo Con una mirada y con una sonrisa quizás ya cayó Porque todos los tontos se enamoran igual que yo Con una mirada y con una sonrisa quizás ya cayó Ya cayó el güey La duradquencia La duradquencia La duradquencia La duradquencia La duradquencia Gracias por ver el video.